La verdad es que existen muchas organizaciones que trabajamos en el ámbito de cooperación internacional de desarrollo, específicamente en materia de saneamiento, pero sin duda queríamos contar con la perspectiva de una institución pública que nos prestara también o que pusiera y compartiera con nosotros la experiencia acumulada, en este caso, por la cooperación española. De hecho, la cooperación española yo diría que es una de las agencias de las instituciones internacionales que en los últimos quizás diez años más ha apostado por el agua y saneamiento y yo creo que así ha sido reconocido a nivel internacional. Y de ahí que contemos con Natalia Gullón, del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento de la Cooperación Española. Natalia es consejera técnica del Departamento del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento de la ECIS, en donde trabaja desde el año 2009. Este fondo se ha centrado en avanzar en materia de agua y saneamiento en América Latina y le hemos pedido a Natalia que pudiera compartir con nosotros un poco cuáles han sido los principales aprendizajes en materia de saneamiento que ha tenido la cooperación española a lo largo de todos estos años de experiencia. Y también quizás que comparta con nosotros algunos retos y oportunidades que pueden surgir para avanzar y continuar avanzando en el logro del objetivo de saneamiento, de la meta de saneamiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, buenos días a todos. Es un placer estar aquí. Muchas gracias a la organización por haberme invitado. Y antes que nada, pedirles disculpas porque tengo una tendencia a hablar rapidísimo. Entonces, si ven que me embalo, especialmente nuestra compañera de Tanzania, pues no tenga problema en pedirme que ralentice un poco. Me tranquiliza saber que luego van a tener la presentación. He querido sintetizar muchísimas ideas y muchísimas experiencias del fondo aquí en esta presentación y, bueno, pues corro el peligro de embalarme. Así que a ver si soy capaz de hacerlo tranquilamente. Alberto, ¿hasta qué hora tengo? Yo te voy avisando, si te parece... Sí, sobre la marcha. Bueno, mi idea era hablar un poco sobre el compromiso de la cooperación española por los derechos humanos al agua y saneamiento, luego centrarlo en el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, que es donde trabajo, como ha explicado Alberto. Hacer un pequeño resumen del agua y saneamiento en América Latina. Estoy viendo que el tipo de letra se ha descuadrado y ahí, bueno, hay palabras que se esconden, pero así les mantengo despiertos. Voy a hablar brevemente de los retos de saneamiento en América Latina. Además está muy bien porque hemos viajado un poco por África, vamos a viajar por la India, ¿no? Y ahora vamos a ir a América Latina. Y después trataré de dar unas pinceladas de líneas de futuro desde nuestra perspectiva. Bueno, como saben probablemente todos ustedes, la cooperación española apuesta por un enfoque basado en derechos, en su política de cooperación y en concreto apoya firmemente la implementación de los derechos humanos al agua y saneamiento, que es lo que hoy nos ocupa, a través de las políticas y de iniciativas concretas como el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento. Y es que España ha contribuido de una manera muy significativa al reconocimiento internacional del agua y saneamiento como derecho humano. Yo creo que esto todo, como españoles, yo creo que muchas veces no lo sabemos y la sociedad no lo sabe. Y es que España está jugando un papel muy importante en este reconocimiento, con lo cual podemos sacar pecho. Voy a tratar de explicarlo así brevemente. España, junto con Alemania, ha liderado en el ámbito internacional la promoción del reconocimiento de los derechos humanos al agua y potable y al saneamiento. Desde 2006 se inició un movimiento, ¿no? Alemania y España emprendieron una iniciativa en favor del reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento. Bueno, no me voy a extender mucho en los detalles, pero este trabajo por el reconocimiento de los derechos ha seguido dos vías, digamos. Una es la de un procedimiento especial en el Consejo de Derechos Humanos sobre derecho humano al agua y al saneamiento. Y otra es la adopción de sucesivas resoluciones en el Consejo de Derechos Humanos y en la Asamblea General de Naciones Unidas en favor de estos derechos. En 2008 el Consejo crea la figura del mandato de experto independiente, que en aquel momento se llamaba para las cuestiones del agua y saneamiento o algo así. Y en 2011, después del reconocimiento de los derechos, ya pasa a llamarse Relator Especial para los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento, con lo cual se introduce el reconocimiento de los derechos dentro del propio nombre del mandato, que saben ustedes que es el profesor Leo Geller actualmente. Y, bueno, esta Relatoría Especial sobre Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento también ha sido financiada desde España. En 2010 la resolución tan importante, que ya se ha mencionado anteriormente, en la que se reconocen los derechos humanos al agua y al saneamiento, fue fruto de una iniciativa hispano-alemana. Y en 2015, también iniciativa de España y Alemania, es cuando la Resolución 70-169, que ya se ha explicado también, reconoce los dos derechos por separado. Este punto es muy importante, yo creo que ya se ha dicho, pero hay que resaltarlo, porque es la manera de dar visibilidad al derecho humano al saneamiento. Y también esta resolución hace una mención especial a los temas de género, que yo creo que también son muy relevantes. Este trabajo en favor del reconocimiento de los derechos humanos al agua y al saneamiento se extendió también a la negociación de los objetivos de desarrollo de post-2015. Y gracias a este trabajo también en el que España ha estado apostando por un objetivo específico de agua, pues ha dado sus frutos en el ODS-6, como hemos visto antes y como todos conocemos. Y no solamente eso, sino que la Agenda 2030, en su declaración, menciona específicamente los derechos humanos al agua y al saneamiento, que son los únicos derechos que se mencionan específicamente en la declaración. Y además, se hace hincapié en que son muy importantes para conseguir otras metas de esta agenda, que es la que nos va a guiar en el desarrollo a todos. Es nuestra agenda de trabajo. Pues bien, hemos hablado de cómo España lucha por este reconocimiento internacional de los derechos humanos al agua y al saneamiento, pero más allá de este reconocimiento, también luego hay que implementarlo, hay que ponerlo en práctica. Tanto el plan director de la cooperación española, el actual, bueno, que ya se está terminando, cuarto plan director, como el plan de actuación sectorial en agua y saneamiento, recogen estas directrices, este reconocimiento de los derechos humanos al agua y al saneamiento. Y tratan de, de alguna manera, de llevarlo a la práctica en las intervenciones de la cooperación española, a través de tres líneas que son las que se mantienen todo el rato, ¿no? El apoyo a la gestión integrada del recurso hídrico, la mejora del acceso a los servicios sostenibles de agua y al saneamiento y la promoción de la buena gobernanza y de los derechos humanos al agua y al saneamiento. Adelanto aquí, ahora que nadie me oye, no lo digan por ahí muy alto, que el borrador de quinto plan director reconoce, de alguna manera, también todas estas directrices y este trabajo y, en concreto, lo que me han filtrado por ahí, que está a punto de salir ya el borrador a la luz, pero todavía no es público, es que se van a… por eso lo he puesto ahí en clarito, para que no me regañen, pero que va a haber esas tres líneas, ¿no? Que, de alguna manera, se traslucen los ODS en esas tres líneas, que son promover el acceso a agua potable, a un precio asequible, potenciar el acceso equitativo a servicios básicos de saneamiento e higiene y mejorar la gobernanza del agua y gestión integral y sostenible de los recursos hídricos. Yo aquí he hecho en falta un poco la mención explícita de los derechos humanos al agua y al saneamiento, pero, bueno, estas son tres líneas que me han filtrado por aquí, muy generales, que yo creo que luego, en su desarrollo, pues, a lo mejor, donde dice gobernanza, pues, por ahí luego va a desarrollar los derechos humanos o estarán plasmados, digamos, en las otras dos líneas, ¿no?, en el acceso al agua y al saneamiento. Entonces, esperemos que sí, porque si no, nos tenemos que movilizar todos. Bueno, entonces, hemos visto un poco el reconocimiento internacional de los derechos y cómo, a través de las políticas y de la planificación, la cooperación española trata de hacer efectiva la realización de estos derechos, con estas tres líneas que hemos comentado anteriormente. ¿Y esto en qué se materializa? ¿Qué conlleva, ¿no?, para la cooperación española? Pues, el dirigir las inversiones para la provisión de los servicios hacia los más vulnerables, esto nos complica mucho la vida, la verdad, lo hemos comentado por el pasillo, ¿no?, es mucho más fácil llegar a una ciudad y dar acceso a un millón de personas. Es difícil, se necesita inversión, pero es como bastante asequible, ¿no?, pero ir a las comunidades más remotas y más difíciles es lo que cuesta, pero es donde tenemos que estar. Tratamos de impulsar políticas, normativas, inversiones que integren y que den visibilidad a la realización de los derechos. Trabajamos mucho en el refuerzo de capacidades, en implementar programas con medidas efectivas para asegurar estos derechos, el trabajo con los titulares de obligaciones. Ya se ha hablado de que hay que promover la responsabilidad del Estado, ¿no?, que muchas veces puede dejar sus funciones sabiendo que ahí está una comunidad o una ONG que va a luchar por estos derechos, ¿no? Es el Estado el titular de esas obligaciones. Tratamos de establecer indicadores relativos a derechos humanos al agua y al saneamiento en el seguimiento de todos los programas. Trabajamos por el fortalecimiento institucional y el desarrollo comunitario y tratamos de abordar también cuestiones transversales como el enfoque de género, las poblaciones indígenas, afrodescendientes, la adaptación al cambio climático. Bueno, todo esto es la teoría, ¿no? Luego veremos que todo tiene mucha complejidad y tenemos muchísimas lagunas y muchos retos. En fin, de este reconocimiento, por tanto, internacional de los derechos humanos a la aplicación práctica, pasando por las políticas y las directrices, y uno de los ejemplos prácticos podría ser en América Latina el Fondo de Cooperación para Agua y al Saneamiento, que es donde yo trabajo y que ahora explicaré brevemente. Ahí hay una infografía muy gráfica en la que se ve que es un fondo con mucho impacto, pretendemos llegar a 3 millones de beneficiarios en 19 países de América Latina, 790 millones de euros de donaciones del Gobierno de España, 67 programas y muchas personas capacitadas en higiene, en educación ambiental, comités de agua que incorporan mujeres. Bueno, estos son los indicadores que por ahora podemos sacar. Esperamos en diciembre o en enero poder traer más indicadores de resultados porque estamos trabajando ahora en construir esa base con la que poder hacer una rendición de cuentas. Pasamos entonces a hablar del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe. Este fondo se creó en 2008 con un doble objetivo. Por un lado, el contribuir a hacer efectivos los derechos humanos al agua y al saneamiento y, por otro lado, el acompañar a los países socios en su avance hacia el ODM de agua y saneamiento, que ahora, como ya se ha dicho, sería el ODS 6, con muchísimas distancias, porque el ODS va mucho más allá de los ODM, pero es verdad que el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, al haberse constituido ya con un enfoque de derechos, ya tenía un poco las vistas puestas hacia los ODS. Entonces, esa traslación no nos ha costado tanto esfuerzo, el traducir ODM por ODS directamente. Pretendemos, como decía, llegar a los más vulnerables y entonces trabajamos en zonas periurbanas y rurales, con las menores coberturas. Los programas los ejecutan nuestras contrapartes, que son instituciones públicas en su mayoría de los países socios. Y las cosas que ya he ido diciendo las salto, porque si no, Alberto está ahí con el cronómetro. Bueno, es una iniciativa sin precedentes, ¿no? El dedicar tantos fondos en una región tan concentrados. La verdad es que yo muchas veces lo digo, somos como un laboratoria andante de qué pasa cuando se pone tanto esfuerzo y tanto trabajo en una sola región y en un tema como es el agua y el saneamiento. Pues esto veremos que ha generado muchos cambios, ¿no? Y ha generado una movilización del sector en los países, ha puesto el agua y el saneamiento en la agenda política de los países, especialmente el saneamiento, especialmente lo rural. Muchos países hablan de derechos humanos al agua y el saneamiento. Bueno, no es un logro nuestro, sino que nosotros hemos puesto una semillita más, ¿no? Junto con todos los socios con los que trabajamos, que a lo largo de la presentación iré nombrando, ¿no? Como un GAWA, por supuesto, el CEDEX, el CENTA, el Ministerio de Medio Ambiente de aquí, el Banco Interamericano de Desarrollo como socio estratégico nuestro. Bueno, lo iremos viendo en la presentación. Trabajamos solamente en América Latina y el Caribe, por ahora, pero no quiero adelantar nada tampoco. Y, como decía, es la mayor apuesta en este sector, ¿no? La alianza estratégica que tenemos con el BID consiste en que la mitad de la cartera es administrada conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo. No es que les demos el dinero y ellos lo ejecutan, sino que hacemos un seguimiento muy, muy cercano. Y esto ha producido mucho enriquecimiento mutuo. Hemos aprendido mucho del Banco Interamericano de Desarrollo, que llevaba 50 años en la región, trabajando con muchos logros, también sus deficiencias, ¿no? Y ellos también han aprendido de nosotros. O sea, que yo creo que esto es también un ejemplo que sería objeto de otra presentación, ¿no? El cómo una institución financiera internacional, por primera vez, trabaja tan mano a mano con la cooperación española y los beneficios que eso tiene para la región. Y, desde luego, con un enfoque de derechos humanos. Este es el mapa de dónde estamos. En América del Sur hay una zona como más blanquita. No es blanquita, sino que es gris claro, pero, bueno, no se ve muy bien. Para que veáis que estamos en 19 países de la región y que los programas son de bastante entidad, ¿no? Son de 20 millones, 40 millones, 60 millones de euros. O sea, que son oportunidades para realmente cambiar muchas cosas, ¿no? Y aquí tenemos una responsabilidad de… tenemos que hacerlo bien. Siempre hay que hacerlo bien, ¿no? Pero aquí, desde luego, nos jugamos mucho. Y luego quería contarles brevemente un poco lo que llamamos el Gran Fondo, así entre nosotros, que es cómo el fondo ha ido, digamos, allegando recursos humanos, recursos financieros de otras iniciativas, como, por ejemplo, de la Unión Europea. Hemos conseguido canalizar bastantes fondos de la Comisión para el sector de agua y saneamiento en la región, en concreto del LIFE, del Latin American Investment Facility. Tenemos ahora mismo ya tres LIFE, bastante cuantiosos también, uno de 50 millones, otro de 15, otro de 30 recién aprobado en Bolivia. Trabajamos muy excesamente con Euroclima Plus en gestión de riesgos de inundaciones y sequías. Tenemos otro programa de cooperación delegada en Bolivia que se llama CIMAS, que es sobre gestión del conocimiento en agua y saneamiento, dos millones de euros. Bueno, eso ha hecho que se apalanquen más recursos para esta misma empresa. También estamos trabajando muy estrechamente con FOMPRODE, que es el Fondo para la Promoción del Desarrollo de la propia ECID, que lo que hace es cooperación reembolsable y ahora está haciendo bastantes operaciones en agua y saneamiento en América Latina. Tenemos otro fondo que es ACUAFANT, conjunto con el BID, para cooperación técnica. Y luego, bueno, muchos instrumentos como cooperación triangular de la ECID, subvenciones bilaterales, canje de deuda. O sea, que estamos ayudando también a movilizar otras iniciativas, ¿no?, para que todo confluya en ese gran reto que es el agua y saneamiento en América Latina y el Caribe. Y trabajamos, como decía, con muchas redes y alianzas nacionales, internacionales, como la CODIA, la Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua, la CIMED, que es la Conferencia de Directores de Servicios Hidrometeorológicos Iberoamericana, la RIOC, que es la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático. Bueno, esto también daría para muchas conversaciones, ¿no? Pero yo creo que es nuestro papel también, el ser un poco la bisagra para que la expertise que hay nacional o internacional en la materia se movilice en favor de estos trabajos que estamos haciendo. Ya me he cogido los datos de Watergate también para hacer piña, ¿no? Porque yo creo que el reto es muy grande y o nos unimos todos o esto es imposible, ¿no? Pero si creamos sinergias, como decía precisamente Andrés, yo creo que es posible. Y trabajamos mucho en gestión del conocimiento, en formación, en cooperación técnica, capacitación. Bueno, iremos viendo ejemplos concretos. ¿Por qué en América Latina? Hemos visto que las grandes necesidades, según los grandes números, están en África, están en Sudeste Asiático. Pero bueno, siempre decimos, como dice nuestro querido amigo el profesor Leo Heller, que los derechos humanos son enemigos de las medias, porque las medias esconden muchas inequidades y muchas desigualdades. En América Latina es curioso porque el 30% del agua dulce del planeta se concentra allí, pero sin embargo hay 34 millones de personas sin acceso a fuentes seguras de agua potable, 110 millones sin acceso a saneamiento mejorado, 219 millones tienen un servicio intermitente y además esas medias, como decía, incluyen muchísimas desigualdades, como la disparidad entre lo urbano y lo rural, entre hombres y mujeres, etc. Los desafíos del saneamiento, ya se ha comentado antes, que son las enfermedades y las muertes por causa de la falta de saneamiento. Y también hay un estudio en el que se dice que cada dólar gastado en saneamiento en la región supone un retorno de 7 dólares al mantener una población sana y productiva. El saneamiento está claro que es crucial para la preservación de recursos hídricos y del medio ambiente. Aquí quería decir que yo voy a intentar centrar también mi presentación en el saneamiento más depuración, porque hemos hablado antes de que el saneamiento es toda una cadena, digamos, nos hemos centrado mucho en el recoger las aguas residuales o los excrementos y qué pasa luego con eso. Hay muchos sitios incluso donde se recoge todo muy bien y luego se tira al río, pues tampoco puede ser. Entonces voy a hacer bastante énfasis en depuración, que creo que todavía no lo hemos tratado tanto. Total, que en América Latina hay 110 millones de personas sin acceso a saneamiento mejorado, con lo cual para alcanzar esa cobertura universal de la que hablan los ODS necesitaríamos 63.000 millones de dólares, eso sin hablar de depuración. O sea que realmente el ritmo al que tenemos que invertir es tres veces mayor del que estamos haciendo ahora mismo y como decía, o nos unimos todos y nos ponemos las pilas o esto va a ser una meta difícil de cumplir. Solo 38% de la población tiene alcantarillado en América Latina y solo 28% de esas aguas residuales recogidas son tratadas. O sea que, y eso solamente de las aguas que son recogidas, las que no son recogidas ya ni digamos, con el riesgo que esto supone para la salud, para el medio ambiente, para la dignidad, como hablábamos antes, de la población. Y como decíamos, hay unas grandes inequidades. Es verdad que el saneamiento no resulta atractivo, es más sexy el agua, es más fácil, se vende mejor políticamente y el saneamiento queda siempre relegado. Ahora con el reconocimiento del saneamiento como derecho humano independiente, yo creo que vamos a poder focalizar más en el saneamiento y a lo mejor también intentar crear esa demanda. Para el agua es fácil crear demanda, si no tengo agua pues tengo que buscarla y tengo que pedirla. Si no tengo saneamiento, pues bueno, siempre está la posibilidad de la defecación al aire libre o cada uno un poco se busca la vida. Es difícil generar la demanda, por ejemplo, del alcantarillado cuando la gente ya tiene letrinas. Es difícil generar la demanda para la depuración porque es que eso no se ve. Los beneficios de la depuración no son para mí, son para aguas abajo, son para el medioambiente. Entonces, es una labor de concienciación y de sensibilización que hay que ir realizando poco a poco y que no se hace en dos días. O sea, que si de aquí a 2030 tenemos que hacer todo eso, ya podemos irnos poniendo las pilas. Para que vean un poco cuál es la panorámica de proyectos que tenemos en tema de saneamiento y depuración y así comprendamos mejor luego las lecciones aprendidas que voy a poner sobre la mesa. Voy a dar pinceladas con las fotos de qué tipo de proyectos tenemos. En Bolivia tenemos proyectos de aguas y saneamiento y tratamiento también en pequeñas poblaciones rurales. En Nicaragua, en distintas poblaciones también, como ven ahí, y tenemos varias plantas de depuración. En Guatemala también hay bastantes plantas de depuración. En Dominicana también, en Honduras hay alcantarillado, hay plantas de depuración, hay saneamiento, hay planes maestros. En Cuba hay una depuradora también importante. En Paraguay tenemos proyectos de agua y saneamiento en Ciudades Medias. Estos son ejemplos, ¿no?, pinceladas para que vean un poco que trabajamos en toda la región y en proyectos de lo más variopintos, lo cual nos está dando una visión de la región muy interesante que luego compartiré con ustedes. En Paraguay, bueno, estamos trabajando también, subiendo un poco el foco en planificaciones regionales, como en Paraguay, el Plan de Saneamiento Integral de la Cuenca del Lago Ipacaraí, en Guatemala, es una pena porque se me ha descuadrado totalmente, pero bueno, el Plan Maestro para el Manejo de las Aguas Residuales en el Lago Atitlán, en la Cuenca del Lago Atitlán, en Honduras el Plan Director de Saneamiento y Depuración del Área Metropolitana de Tegucigalpa, y también trabajamos en acompañar a los países y en apoyarles en sus políticas y planes nacionales del sector, como por ejemplo en Panamá la Política Nacional de Aguas y Saneamiento, Planificación Hidrológica Nacional en El Salvador y en Nicaragua, o Planificación Sectorial Nacional en República Dominicana, en El Salvador o en Bolivia, con la Estrategia Nacional de Depuración de Aguas Residuales. Ocho minutos, bien, bien, muchas gracias. Bueno, como ya se ha dicho también antes, el trabajo en proyectos no es suficiente, ¿no? Hay que también hacer muchos temas transversales, mucho acompañamiento, y esto es lo que voy a tratar de explicar en un par de diapositivas. Por un lado, la gestión de conocimiento y capacitación, que se hace en tres vías. Por un lado, en el marco de los programas concretos, en esos 67 programas, siempre hay capacitación, talleres, acompañamiento, formaciones. Hay otras capacitaciones asociadas a otras iniciativas, por ejemplo, en el apoyo post-terremoto en Ecuador, hace un par de años, hemos hecho temas de capacitación con la Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento. Y, por supuesto, muy importante, a través de Interconecta, que es el Plan de Transferencia, Intercambio y Gestión del Conocimiento de la ECID, que tiene como distintas modalidades, ¿no? Hay una comunidad temática de agua y saneamiento, que se llama, y con nuestros socios de conocimiento, que ven ahí, que son también bastante variopintos, como la CODIA, la UNESCO, SIWI, la CAF, el BID, el Ministerio de Agricultura de aquí, por supuesto, el CEDEX, el CENTA, el IGME, el Canal DISA de Segunda. Con todos ellos, como decía, acometemos distintas actividades. Por un lado, el trabajo en red y el potenciar las redes, como RANCEA, la CODIA, la CIMET, cursos online, cursos presenciales, que son más bien intercambio de experiencias, talleres, webinarios, en fin, todo lo que podemos, ¿no? Porque es tanta la necesidad y la demanda de formación. Y aquí pongo unos ejemplos de talleres que estamos realizando o que hemos realizado. Es muy importante, no se ve ahí porque se ha solapado, pero es el curso latinoamericano de tratamiento de aguas residuales y explotación de estaciones depuradoras del CEDEX. Es el famoso curso del CEDEX, que lleva ya 35 ediciones. Pues nosotros estamos, desde hace tres años, haciendo una edición latinoamericana para traer a unos 40 técnicos de todos los países de América Latina, aquí 15 días, a un curso súper exigente y muy completo sobre este tema, ¿no? De depuración de aguas residuales y estaciones depuradoras. Y luego, otros talleres que se realizan en la región, en nuestra red de centros de formación, como temas de operadores de agua y saneamiento, planificación estratégica, gestión de aguas subterráneas, etcétera. En cuanto al apoyo a operadores, que es fundamental para lo que estamos hablando de los servicios de saneamiento y depuración, trabajamos mucho en apoyo a través de nuestros programas. También tenemos un convenio con la Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento, por el que estamos intentando establecer hermanamientos entre operadores españoles y latinoamericanos. Y tenemos una alianza de trabajo también con YIWOPA, que es una red también de hermanamientos entre operadores a nivel mundial de Naciones Unidas, de UN Habitat. Esto lo voy a pasar rapidito, porque si no, no llegamos. Bueno, y otras líneas del fondo que acompañan todas esas actuaciones, pues la elaboración de guías y recomendaciones. Estamos trabajando en guías sobre cosas muy diversas también, como pruebas de funcionamiento de plantas, de depuración de aguas residuales, recomendaciones para la selección de tecnologías de tratamiento, una guía de caudas ecológicos, estamos trabajando ahora, una guía sobre planificación hidrológica en la región. Y tenemos recientemente dos publicaciones relacionadas con el derecho humano al agua y al saneamiento, que aprovecho para hacer publicidad, las tienen fuera y se pueden descargar de nuestra web, que son la exigibilidad de los derechos humanos al agua y al saneamiento, que hicimos con la colaboración inestimable de Celia Fernández ayer y de Elena, que está por aquí, Elena de Luis, y con Ongagua. Y esta lista de comprobación, que luego tendré que contar, aunque sea brevemente, porque es súper útil y súper práctica para asegurar el cumplimiento de los derechos humanos al agua y al saneamiento en proyectos concretos. Por ahora es una herramienta para gestores de proyectos, pero bueno, esperamos irla extendiendo a otro tipo de actores. Cinco minutos. Bien, perfecto. Bueno, la lista de comprobación para el agua y al saneamiento, la voy a contar muy brevemente. ¿Pretende, como decía, ser una herramienta de autocomprobación por la que yo, como gestora de un proyecto, puedo, como siempre decimos, ponerme las gafas de los derechos humanos y ver mi proyecto desde esa perspectiva? ¿Y cómo? Con la ayuda de una serie de preguntas relativas a los distintos criterios transversales que nos ha explicado perfectamente Elena de los derechos humanos al agua y al saneamiento y los criterios normativos de los derechos humanos. Voy a pasar directo, como todos tienen la publicación, voy a pasar directo a un ejemplo súper práctico que sería, vamos a ver, por ejemplo, en esta, no sé si se ve, pero hay una pregunta que dice, ¿se han tenido en cuenta las capacidades hidrológicas de los territorios en los que se desarrolla el proyecto? ¿Es tan rápido como esto? Yo escribo aquí, sí, y hay una columna para comentarios, pues sí, lo ha hecho el Gobierno regional, por ejemplo. Y hay otra pregunta, ¿existe una ordenación efectiva del territorio, en especial en áreas protegidas, etcétera? Puedo decir, pues no, y como medida correctora, oye, pues habría que elaborar un plan de gestión para las áreas protegidas. O sea, se trata de ir viendo preguntas que me ayudan a reflexionar sobre cómo estoy de manera efectiva llevando a cabo los derechos humanos al aguacenamiento. Se contestan tan rápido como sí o no, pero da pie a poder poner comentarios y, lo más importante, a poner medidas correctoras que luego se recogen en un plan de acción para la mejora de la implementación de los derechos humanos. Les animo a todos a descargárselo en la web, también se puede descargar en Excel para poderlo trabajar. Y yo creo que es una herramienta que está en versión 1, que se podrá mejorar, pero que está demostrando ser muy útil. Hemos pasado ya por decenas de proyectos en África y en América Latina y hemos extraído muchas, muchas lecciones aprendidas con la ayuda de Hongagua, de Mar y de Alberto. Bueno, pasamos entonces a los retos de saneamiento y depuración en América Latina y en Caribe. Esto es el fruto de todo este trabajo que he estado comentando de casi 10 años de trabajo en América Latina y en el Caribe, de proyectos concretos, de programas grandes, de capacitaciones. Y entonces, las lecciones que hemos podido extraer así para poder traer aquí es que el objetivo es el mismo, el desafío de la meta de los ODS es enorme, pero los puntos de partida son muy diferentes entre los países e incluso dentro de un mismo país. Se necesitan fuertes inversiones, pero como se ha dicho ya, el dinero no es para nada suficiente, porque el servicio es el conjunto de un usuario, de un prestador y de una serie de elementos, pero no es solamente la infraestructura, y ahora lo veremos. Y entonces voy a tratar de ir de lo particular a lo general, de las infraestructuras, de cómo nos hemos encontrado las infraestructuras, a cómo hemos visto el sector y su madurez y a temas de generación de la demanda, como ha comentado Andrés. En el mantenimiento de infraestructuras, en todos los países hay muchos éxitos. No he podido resistir a traer esta foto, que es una planta de depuración en Sololá, en Guatemala, y aquí está la foto del operador que la mantiene con muchísimo mimo, con muchísimo conocimiento, y no es una planta para nada sencilla, aunque esté en una zona rural, es una planta con mucha complejidad, con reutilización de los lodos, con reutilización del gas, pero porque está ahí ese señor y conoce. Aquí voy extrayendo lecciones aprendidas. El conocimiento es necesario o imprescindible. Y también hay muchas malas experiencias. Nos hemos encontrado muchas infraestructuras, como ha habido en España, que no se utilizan porque no se mantienen, porque no hay recursos, o porque no hay conocimiento, o incluso por desidia puramente. Hay también muchos errores en el diseño y en la construcción. Y nos hemos encontrado que hay más fracasos cuanto menor es la población. Eso está claro. Pongo aquí, como lección aprendida, no hay peor inversión que la que no se utiliza, porque el objetivo no es en dos años tener una depuradora, sino que en diez años tengamos un servicio funcionando y unas aguas depuradas. La óptica es siempre de servicio y de llegar a la población. En cuanto a la construcción de infraestructuras, hemos visto que hay un énfasis muy grande en construcción de nuevas infraestructuras, pero no es lo imprescindible. Si luego hay infraestructuras que no se utilizan, que no se mantienen, o que no son correctas en su diseño o en su construcción. Hay muchas limitaciones presupuestarias, es verdad, pero hay también una serie de limitaciones, por ejemplo, en los estudios previos. Ponía aquí, como veo que también hay gente técnica, seguro que estos dos temas les gustarán. Por ejemplo, en la caracterización de la población. En El Salvador, que hemos estado trabajando mucho en el plan de agua y saneamiento, nos hemos dado cuenta de que hay una evolución de la población y hay otra evolución de las viviendas que es superior al ritmo de evolución de la población. Esto tiene un claro impacto en el diseño de las redes de saneamiento y de alcantarillado. La caracterización de las aguas residuales. No tenemos ni idea, cuando llegamos a América Latina, de cómo son las aguas residuales. Aquí en España es muy fácil. Sabemos que la de BO, la de CUO, los habitantes equivalentes, allí llegamos. La primera vez, pues a lo mejor no los inventamos. Puede ser, podemos hacer una estimación, pero entonces luego hay que tomar datos y hay que dejar constancia de esos datos que vamos recogiendo para ir generando una base de conocimiento. No sabemos tampoco cómo varía el comportamiento de las distintas tecnologías, por ejemplo, en el altiplano de Bolivia. O sea, que hay mucha investigación que hay que realizar. Y luego en la ejecución de las obras también hemos visto que hay mucho problema, que hay que ir implicando a las constructoras locales para ir generando un know-how. En el desarrollo del sector hemos visto que hace falta mucho fortalecimiento del sector en reguladores, en construcción, en gestión, en planificación. Y es un reto grande la coordinación. Tiene que haber, nosotros siempre nos pegamos en el marco de Asociación País, nos pegamos a la estrategia de desarrollo del país, que tiene que ser un marco en el que todos nos sintamos cómodos y que todos allí aportemos, que se vean claramente qué es lo que va a hacer cada uno y qué lagunes hay para poder coordinar a todos y especialmente a los financiadores externos que llegamos y que tenemos muchísima influencia en los países. Suele haber mesas de donantes en los países para esa coordinación institucional, pero también hace falta una coordinación interinstitucional en los países. El ministerio tiene que coordinarse con el municipio, el municipio con la demarcación hidrográfica. Bueno, es una tarea difícil. El barco normativo nos hemos encontrado con muchísimas pegas porque suele ser simple pero muy, muy estricto, más estricto que aquí en cuanto a, no en cuanto a materia orgánica, pero en cuanto a coliformes, por ejemplo, a nutrientes, es mucho más estricto que aquí. Y no podemos pasar de cero a cien, ¿no? Y a veces nos está obligando a unos tratamientos de depuración que son exagerados, que a lo mejor se podrían hacer crecer gradualmente, se podría mantener ese límite tan estricto, muy bien, pero poco a poco, ¿no? Porque, ¿qué preferimos? En Nicaragua estuvimos ese problema. ¿Qué hacemos? Llegamos a esos límites tan estrictos y entonces reducimos el alcance y solo tratamos la mitad de la población o abarcamos a la totalidad de la población con unos límites menos estrictos, pero teniendo en cuenta los usos que va a haber aguas abajo, las masas de agua que van a ser las receptoras de esas aguas residuales, que yo creo que puede ser más razonable, ¿no? Y luego ir mejorando poco a poco. Y luego hay mucha descoordinación entre quien pone las normas y quien las ejecuta. O sea, el que pone el límite de coliformes no tiene ni idea de qué va a costar poner un cero más o menos al país y eso es gravísimo. El saneamiento puede ser muy caro y además es muy, muy complejo, mucho más que el abastecimiento. Entonces necesita tanta atención por lo menos como el abastecimiento. Bueno, voy a pasar esto rápidamente porque van a tener las diapositivas allí. Es muy importante la componente social, el grado de concienciación, ¿no? Como decíamos antes, las conexiones y la voluntad de pago. Hemos hecho también estudios, como comentaba Andrés, de marketing de saneamiento, de cambios de comportamiento. Hay que trabajar a microescala, casi, bueno, casi no, es que es así, puerta por puerta, ¿no? Y eso mejora mucho la conexión. O sea, hay gente que a lo mejor se hace una red de alcantarillado por delante de tu casa, pero si tú tienes una letrina no ves la necesidad ni la ventaja de conectarte a esa red de alcantarillado y encima pagar y a lo mejor incluso tener que hacer unas obras en tu parcela. Pues esto hay que trabajarlo, ¿no? Y también en una macroescala, como digo ahí, que es un poco más de sensibilización, de capacitación a nivel nacional, que la depuración se vea como algo normal, ¿no? En España también hace unos años lo normal era tirar la basura o tirar las aguas residuales al río y poco a poco he ido cambiando la conciencia social y ahora nos parece inadmisible. En fin, el desarrollo del sector... Va a sacar aquí... A ver si puedo cerrar con algo redondo. Bueno, ahí van a tener una diapositiva en la que sintetizo un poco los retos del saneamiento y depuración en la región y quería brevemente contar cuáles son las... Esto ya es la censura, que no me deja avanzar. Como las líneas de futuro, ¿no? Nosotros tenemos unas líneas de futuro que están ahí establecidas, ¿no? Que más o menos ya he dado unas pinceladas, pero hemos identificado también... Bueno, el saneamiento óptimo es otro de los temas que quería haber comentado y que no me da tiempo, que está muy relacionado con lo que contaba Andrés, de establecer sistemas flexibles y combinados, ¿no? Pueden existir, coexistir en una misma zona periurbana, soluciones individuales con soluciones colectivas. El caso es ir alcanzando gradualmente los derechos humanos al agua y al saneamiento, al saneamiento en este caso, con una serie de tecnologías apropiadas y combinadas. Aquí lo explicaba mucho más y si tienen alguna duda me pueden preguntar. Pero bueno, puntos de mejora que hemos visto en nuestros proyectos. Por comentar que todo esto parece como muy bonito, que de cosas hacemos, sí, sí, pero tenemos muchísimas lagunas, ¿no? Como el análisis preliminar de derechos humanos antes de formular el proyecto que propone el relator en su última resolución y nos parece clave. El equilibrio entre componentes, muchas veces va la infraestructura por un lado y el desarrollo comunitario o el trabajo social por otro y eso claramente genera fricciones y va contra la sostenibilidad y contra la realización de los derechos. Priorizar a los grupos vulnerables, tener roles muy claros de los titulares de obligaciones y de los titulares de derechos, articular unos mecanismos de participación efectiva de las partes interesadas, generar espacios de coordinación con las instituciones, trabajar en la promoción de los derechos humanos al agua y al saneamiento con el BID, por ejemplo, que ha sacado hace poco un manual y hacer capacitaciones, hacer pues como en SIGUI en la semana de Estocolmo en agosto que estuvimos haciendo un evento paralelo sobre los derechos humanos al agua y al saneamiento, ¿no? Todo lo que se haga en ese ámbito es poco o como esta misma jornada y, bueno, el planificar un poco para que el avance sea progresivo hacia los derechos. En definitiva, nos queda mucho, mucho trabajo por hacer, yo creo. La buena noticia es que somos muchos y muchas cabezas pensantes y lo único que tenemos que hacer es coordinarnos y termino con esta foto en la que quería materializar el que la tarea es tan grande que tenemos que ir fijando como pequeños logros, ¿no? Y cada pasito que demos pues celebrarlo como la inauguración de esta letrina, ¿no? Y nada más, muchas gracias por su atención. Muy bien. Muchas gracias, Natalia. Bueno, yo creo que condensar en 30 minutos toda la experiencia acumulada por el fondo del agua es complicado, ¿no? Y es verdad que han sido muchos retos. Yo creo que también es muy interesante que, bueno, pues que podamos tener la oportunidad en espacios como estos y otros de conocer, ¿no? Esos aprendizajes porque, bueno, son muchos años, es mucho trabajo, muchos países y yo creo que es la mejor forma de avanzar hacia un objetivo común que tenemos todos que es la acceso universal. Lo cual, estupende. Muchas gracias.